Y motívate, quisiera robarte un beso, que te enamore, quisiera ser yo el que dice tu cuerpo Familia, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a estar aprendiendo a tocar la canción Cristina de Sebastián Yatra de dos formas La primera forma va a ser idéntica a la canción original con unos acordes en específico, con los adornos, con la misma ejecución, nos va a quedar así La segunda forma, tal vez un poco más sencilla, acordes tradicionales, un rasgueo perfecto para toda la canción, suena así ¿De qué forma van a tocar ustedes la canción? Escojan la que quieran, incluso si quieren se pueden aprender las dos Porque para ambas formas vamos a utilizar afinación estándar y vamos a ubicar un capotraste en quinto traste de nuestra guitarra Además de eso, como siempre, en la descripción les he dejado un enlace para que vayan a Mediafire y descarguen completamente gratis un PDF con letra, acordes, tablatura Está muy sencillo, ya saben, tenemos todas las herramientas, así que darle un like al video, suscribirse al canal, por supuesto visitar mi canal personal que aparece en esta tarjetica Le dan click, se van para allá y eso estaría genial porque conocen todo el proyecto y trabajo que tengo aparte de Music Tutorials Ahora si no es más, comenzamos entonces, vamos a tocar hoy Cristina de Sebastián Yatra, comenzamos Muy bien familia, para tocar esta canción entonces, ya saben, afinación estándar y vamos a ubicar un capotraste en el quinto traste de nuestra guitarra Para poder intercalar entre las dos formas de tocarla que les voy a enseñar sin ningún tipo de problema Cuando queramos utilizamos la primera forma y cuando queramos utilizamos la segunda Cristina únicamente lleva dos círculos de acordes que vamos a ver en pantalla El primer círculo de acordes es Do, Sol, La menor 7 y Fa Ese primer círculo nos va a servir para el intro de la canción, para el verso y para el coro El segundo círculo, como ven en pantalla, lleva los mismos cuatro acordes pero en orden diferente Empezamos con La menor 7, vamos a Fa, luego a Do y cerramos con Sol Ese segundo círculo nos va a servir para tocar el precoro de la canción, el puente que es como un chanteíto Hay una parte rapeada que hace Yatra rápida y pues para cerrar el final de la canción En el pdf que les dejé en la descripción van a poder encontrar todas estas partes, toda la estructura de la canción Para que se guíen mucho mejor Una vez aclarado esto, comencemos con el primer círculo de la canción Vamos a aprender a tocarlo de las dos formas que les mencioné en el intro Comencemos con la primer forma que nos va a quedar sonando así Ahí estaba familia, ese es el primer círculo de acordes y lo estamos haciendo de la primer forma que les mencioné Estamos utilizando primer acorde del círculo, un Do que vamos a hacer con esta posición, cuidado Primer dedo, quinta cuerda, tercer traste Y tercer y cuarto dedo en cuarta y tercera cuerda, quinto traste Ese va a ser nuestro Do para esta forma de tocar la canción, este primer círculo de la canción Ok, recuerden que vamos a ver los acordes como si a partir de aquí iniciaran los trastes para no enredarnos Entonces tenemos el Do Luego pasamos al acorde de Sol que lo vamos a hacer de esta forma Ojo con esta posición Sexta cuerda, tercer traste, primer dedo Luego segundo dedo en tercera cuerda, cuarto traste Y dedo anular en cuarta cuerda, quinto traste Ok Ese va a ser nuestro Sol Después vamos al acorde del Am7 que lo conocemos de toda la vida Ahí está Y para finalizar vamos a un Fa Que ojo, realmente solo vamos a ocupar la sexta, cuarta y quinta cuerda Sexta, quinta y cuarta cuerda Ok, estas tres cuerditas Tenemos una posición similar a la que teníamos acá en el Do Es la misma, solo que en otras cuerdas y trastes Entonces aquí tenemos los cuatro acordes Do El Sol La menor 7 Y luego el Fa Que recuerden las cuerdas que estamos tocando Ok, simplemente vamos a utilizar ese poquito de cuerdas No hay necesidad de hacer cejilla en ninguno de esos acordes Ni en el Do Ni en el Sol Mucho menos en la menor 7 por supuesto Y en este Fa tampoco Ahora que tenemos estas posiciones Vamos a fijarnos en la tablatura Para decirles exactamente que cuerdas vamos a tocar Y que es lo que estoy haciendo con la mano derecha Cuál es ese arpegio Vamos a llamarle así Empezamos con la posición del Do Ya la conocemos Vamos a tocar las tres cuerdas al mismo tiempo Quinta, cuarta y tercera Luego de eso Apagamos con un golpecito Vamos a tocar tercera Cuarta Apagamos Volvemos a tocar las tres Apagamos Y vamos a hacer un adornito Ok, vamos a meter el dedo medio aquí en tercera cuerda En cuarto traste Para poder hacer Tercera cuerda Pull off Ok, lo recibe el dedo medio ahí Y luego cuarta Cuerda Ok, entonces nos quedaría la secuencia de Do así Ok, más o menos La tienen Ahí está el pull off Escuchen ese pull off Y miren cuando meto el dedo medio Ahí lo metí justo antes de hacer el adorno Vamos al otro acorde Si se fijan Después de que metemos el adorno Quedamos en esta posición Con el dedo medio ahí metido En tercera cuerda Cuarto traste Entonces Simplemente tenemos que mover el dedo índice Arriba Una cuerda Una cuerda arriba En ese mismo tercer traste Sexta cuerda Ya tenemos el acorde de Sol La posición que les dije para Sol Veanlo ahí La secuencia de este Sol entonces Sería muy similar a la que hicimos en Do Tocamos las tres cuerdas al mismo tiempo Sexta, cuarta y tercera Que son las que estamos pisando Apagamos Vamos a tocar Tercera Cuarta Apagamos Volvemos a tocar las tres Apagamos Y vamos a hacer exactamente el mismo adornito Ahora que nos hace falta Para poder hacer el adorno Que hicimos hace un momento en Do Pues meter el dedo meñique aquí Tocar la tercera cuerda Y hacer lo mismo Ese pull off Para finalmente Tocar otra vez cuarta cuerda Y apagar A veces Pues si ustedes quieren Pueden meter ese último apagado Creo que en el Do no se los mencioné Pero por lo regular Siempre hago un apagado Antes de cambiar de acorde Entonces la secuencia de Sol Nos quedaría Si ven como meto el meñique Para hacer el pull off Otra vez Ahí pueden meter el apagado Para pasar al siguiente acorde Sería la secuencia ahora De La menor 7 Ponemos la posición Para La menor 7 Como pueden ver en pantalla Vamos a tocar Quinta, tercera y segunda Al mismo tiempo Apagamos Tocamos segunda Tercera Luego apagamos Volvemos a tocar las tres Al mismo tiempo Apagamos Y luego hacemos Un pull off O sea piso en traste Uno cuerda dos Y hago pull off A traste cero Que está pisado Con el capo traste Y finalmente Toco cuerda tres Ok Y apagamos Como les digo Antes de cambiar al otro acorde Sería Lo tienen Es eso Son muy muy similares Las secuencias Se las explico a detalle Para que no se enreden Igualmente ahí tienen la tablatura Y pueden comparar Y mirar todo a detalle Más ustedes Allá en sus casas Sería Si lo ven Aquí hago el Es importante ese pull off ahí Entonces caemos en el acorde De Fa Que como les dije Vamos a tocar únicamente Sexta, quinta y cuarta Bueno En este Fa entonces Tenemos Las tres cuerdas Primero al mismo tiempo Sexta, quinta y cuarta Apagamos Y vamos a meter el dedo medio Aquí en cuarta cuerda Segundo traste Para poder recibir Todos los adornos Que vamos a hacer Vamos a hacer varios adornos En esta parte Entonces vamos A el primer adorno Que sería Tocar cuarta cuerda Ahí donde está Pisada en tercer traste Y quitar rápido Y quitar rápido el meñique Para que caiga Es una especie de pull off Nuevamente Al dedo medio Que está en segundo traste Luego de eso Tocamos Quinta cuerda Apagamos Y vamos a volver a hacer El adorno Pero al revés Tocamos cuarta cuerda Y atacamos con el meñique En tercer traste Después de eso Nuevamente Quinta cuerda Apagamos Y vamos a hacer El último adorno Que es el mismo Que hicimos de primerito Ahorita Sería Cuarta cuerda Tercer traste Donde está con el meñique Y lo quitamos rápido Para que caiga Traste dos Volvemos a tocar quinta Y apagamos Para finalizar Se enredaron Hagámoslo en cámara lenta Es más fácil De lo que parece Listo Es así de sencillo Tres al mismo tiempo Apago Inmediatamente apago Pongo el dedo medio ahí Y empiezo con el adorno Y volvemos a empezar ¿Ok? Sería ¿Lo vieron? Ahí está un poquito más rápido Y repetimos Y repetimos Todo lo que está en tablatura Que ya lo vimos Secuencia por secuencia Cada acorde A detalle Ojo familia Recuerden que esta tablatura Tiene todos los adornos Que lleva la canción original Pero eso no quiere decir Que ustedes los tengan que tocar Pueden hacer esta forma De tocar la canción También más básica Más vacía Listo Listo Ok Sin necesidad De los pull off Sin necesidad Incluso De todos esos adornos Que hicimos acá Si lo ven Es más fácil Entonces Por si se les dificulta Lo que les acabo de explicar No se preocupen Pueden tocarla así también Vámonos rápidamente A ver como nos queda Este primer círculo de acordes Ahora De la segunda forma Que les mencioné Es muy fácil Tenemos los acordes normalitos Chequea el ejemplo Ahí estaba familia Son los mismos acordes Solo que ahora Los estamos haciendo De la forma tradicional Y además Estamos utilizando Un rasgueo Súper movido Que nos va a servir Para toda la canción Sin necesidad Ahora de hacer Todo lo que estuvimos haciendo Y todo lo que tuvimos En la tablatura Recuerden Mi mejor consejo Es que utilicen Ambas formas Ok Que las complementen Entonces Tenemos el do Primer acorde Normalito El de toda la vida Vamos a sol Luego vamos a la menor siete Y a fa Ahora sí con cejilla Ok Entonces do Sol La menor siete Fa Tradicionales Los que ya conocemos Lo interesante De esta segunda forma Es el rasgueo Es bastante movido Lo necesito con mucho ritmo Bien activados Para que lo cojan Lo tenemos ahora mismo En pantalla Estamos haciendo Abajo Paramos con golpecito Vamos Arriba Arriba Y paramos Así de fácil Ese es el rasgueo Lo tienen Lo importante aquí Es decirles Que ese patrón de rasgueo Lo vamos a hacer Dos veces En cada acorde Lo vamos a hacer De la siguiente forma Si notaron Como entra El segundo patrón De rasgueo Como que rápido Como que abruptamente Un poquito ahí ¿Lo notan? Eso es porque Estamos tratando De imitar Lo que hicimos En la primera forma Ok Esa entrada Entonces es lo mismo Tengan en mente Eso Estamos tratando De hacer lo mismo Con el rasgueo Ahora en esta segunda forma Entonces unimos Los dos patrones Con ese ritmo Cambiamos de acorde Lo mismo Dos patrones De rasgueo Vamos a la menor siete Dos patrones Y vamos a fa Listo Ya tendríamos entonces El círculo de acordes Así de fácil Vamos a hacerlo lento Ahí está Y volvemos a comenzar Bueno familia De esta manera Ya tendríamos El primer círculo De acordes De las dos formas Vamos a ver ahora El segundo círculo De acordes Ya saben para qué Nos va a servir Y ahora es mucho más sencillo Hablarles de este círculo Porque ya conocemos Las posiciones De la primera forma Además ya vimos Los rasgueos Ya vimos las secuencias Como de arpegio Entonces ya tenemos Prácticamente todo clarito En este segundo círculo Como se acuerdan Solo cambiamos el orden De los acordes Nos queda así Ahí estaba familia Ese es el segundo círculo De acordes Y acabamos de hacer Ese ejemplo Con la segunda forma De tocarlo Porque me parece Que queda mucho mejor Ya con el rasgueo Esta parte Entonces empezamos Con el acorde De la menor siete Pasamos a fa Vamos a do Y cerramos con sol Ese es el círculo De acordes El segundo Que les mencioné Que nos va a servir Para el precoro Para el chanteo Rapidito Y para el final De la canción Como pudieron ver En el ejemplo Utilizamos el mismo rasgueo Que les acabo de mostrar Hace un momento Y queda perfecto Para toda la canción Recordarles que ustedes Pueden agregar Lo que quieran a esto Simplemente les estoy dando Una base Y pues no quiero Que el video Se haga extremadamente largo Dándoles más opciones De rasgueo Ojo Se estarán preguntando Bayron ¿Y qué pasó Con la primera forma De tocar la canción Para este segundo círculo? Pues sencillo muchachos Reemplazamos los acordes Ya conocemos Cuáles son Y ya conocemos Las posiciones Que vimos en la primera forma De tocar el tema Entonces Empezaríamos con la menor siete Ya saben que es el mismo Podemos hacer La secuencia Que ya les mostré Igualita En cada uno De los acordes Simplemente hemos cambiado El orden del círculo Es así de fácil Si quieren pueden incluir Los adornos En este caso Recomiendo que no Después pasaríamos A fa Después ¿Qué va? Do Y para cerrar Sol Entonces es lo mismo La menor siete Fa Do Do Sol Y listo Es básicamente eso Por eso les dije Que con este segundo círculo No nos íbamos a demorar mucho Porque ustedes ya conocen Las posiciones Y las secuencias Básicamente Esta es toda la canción Muchachos Tenemos esos dos círculos De acordes Les hago énfasis Cada uno de ellos Nos sirve para Esas partes de la canción Y tenemos dos formas De tocar la canción Una más llena De punteitos Como un arpegio Ahí rapidito Y otra Pues más tradicional Con rasgueos Más movida tal vez Recuerden Pueden complementar Las dos En unas partes Donde queda mejor Pues la primera forma Y en otras partes Donde necesiten Más ritmo O más volumen Más cuerpo Utilizan la segunda parte Es básicamente eso Hasta aquí el video tutorial Familia Espero que les haya gustado Recuerden darle Un valioso like Suscribirse al canal Compartirlo con todos Sus amigos Visitar la página Del canal en Facebook Arroba Music Tutorials Yete Por allá los espero Para que estemos Mucho más en contacto Y por último Visitar mi canal personal Que se los dejo aquí arribita Bayron Méndez BM Por allá ven todo mi trabajo Canciones, covers Y estaría genial Que me dejaran su opinión No es más Los quiero muchísimo Besos, abrazos Chao Me dices Que si yo espero Sabes que te quiero Y todo te lo voy a dar Solo un profeta